Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Carlos. Tienes cinco horas. ¿Me permites, antes de hablar del partido de liga de Toluca contra Puebla, quisiera preguntarte en concreto sobre dos preguntas mundialistas? La primera de ellas, ¿qué te pareció el grupo de tu selección, de Uruguay, el grupo H, con Portugal, con Oceana y con la República de Corea del Sur? ¿Qué te pareció ese grupo? Y la segunda pregunta, Manuel, ¿tú has estado en las últimas pre-convocatorias de Diego Alonso en la selección? ¿Tú te ves con la oportunidad clara de estar en la lista definitiva de Diego Alonso para la Copa del Sur de Cazares, Manuel? Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, con respecto al grupo, exigente como todos los demás, porque es un mundial y están las mejores selecciones del mundo, entonces cada rival con los suyos son rivales muy fuertes. Así que, bueno, esa es mi respuesta sobre el grupo que nos tocó. Y con respecto a la posibilidad de ir al mundial, como bien dijiste, he estado en la lista de reservas, eso me indica que he estado en el radar de Diego Alonso, por lo cual voy a pelear con todas mis herramientas de acá a noviembre para poder tener mi oportunidad, como lo van a hacer todos los jugadores. Así que, bueno, es momento de enfocarse en el equipo, que el estar bien en el equipo es lo único que te abre la posibilidad de poder pelear para ir a competir en un mundial. Gracias. Orlando Castellano, adelante. Gracias, profesor, buenas tardes, por lo que está en la resolución, por lo que está en la resolución, por lo que está en la resolución, por lo que está en el contexto. Hoy, después de dos semanas, unido, más allá de que el partido de los ministros, o por la selección de Taragua, ¿cómo se encuentra el grupo para este partido de fin de semana, contra Toluca, el equipo que ha colegido en el final del torneo? ¿Qué es tan complicado en la plaza? ¿El equipo a qué dividir? La plaza es complicada, ni qué hablar. Es un torneo, además, que es muy parejo, y bueno, y Toluca en particular, tiene muy buenas individualidades, pese a cómo le ha ido en el torneo. Entonces, va a ser muy complicado, pero la verdad que el equipo llega muy bien. Fueron dos semanas de auto-evaluación y crecimiento, en todas las líneas, en todo aspecto. Así que, bueno, llegamos muy bien de cara a lo que queda de torneo, que son 18 puntos muy importantes. Pero bueno, como bien dijiste, lo importante es el partido con Toluca, que es el primero de los seis. Gracias, Orlando. Siguiente pregunta, Luis Ángel Díaz, por favor. ¿Qué tal, hermano? Buenas tardes, Luis Ángel Díaz. Para los operaditos MX, dos preguntas. ¿Cómo está el ambiente respecto a los jugadores, bueno, tus compañeros de equipo que estuvieron en jornada de fecha FIFA, en temas de Pablo Parra, de la Reyes? Y también preguntarte, hace una semana hubo un suceso ahí con Toluca, con aficionados, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, al menos por fotos, obviamente, sobre que algunos aficionados van a reclamar al equipo, bueno, los jugadores en concreto, por lo que había sucedido en estas recientes fechas con Toluca, que ha perdido varios de sus encuentros y por goleada. ¿A ti como jugador, como jugador, le afecta esto, lo motiva, o tú cómo ves esta situación? Gracias. Bueno, con respecto a los compañeros, llegaron muy bien, muy contentos, ya enfocados en el plan de juego para el fin de semana, y bueno, nosotros también, el resto del grupo, estamos muy felices de que estén con nosotros, porque la verdad que son compañeros que nos generan mucha admiración, y bueno, y nutren al equipo, entonces, estamos todos muy felices. Con respeto a lo de Toluca, no tengo conocimiento, así que no puedo opinar del tema, lo que sí, siempre y cuando no se exceda, y se pase un plano de violencia, y sea por vías de respeto, nosotros tenemos que saber convivir con eso. Gracias Luis Ángel. Alan López, adelante por favor. Le mando muy buenas tardes, compañeros, también buenas tardes, le mando regresando al tema de la posibilidad de asistir a una Copa del Mundo, y tal vez ahora que has aparecido en las revistas, tal vez Uruguay, ¿qué sientes tú que ha faltado tal vez para estar ya en la consideración del entrenador nacional de Uruguay? Y si esto también crees tú que puede ser a lo mejor un cambio de equipo, y se me aporta a una nómina más regulante, no lo sé, ¿tú cómo lo estás analizando previo? Pues a esta posibilidad o a este sueño que tienes tanto tú como tantos otros compañeros en la Celeste. No, soy consciente de mi posición hoy y con respeto a la selección, hay jugadores de mucha jerarquía y de mucho nivel mundial en mi posición, y lo único que me queda por hacer es seguir creciendo y esperar mi oportunidad en base a buenos rendimientos en mi equipo, nada más que eso. Y con respecto a mi proyección dentro de la liga, la verdad que no he pensado en eso. Hoy en día no hay mejor equipo para mí para estar que Puebla, así que estoy muy contento, disfrutando el día a día y muy comprometido con el equipo. En ningún momento me cuestiono ni me pongo a pensar en estar en otro equipo, porque la verdad que para mí hoy en día el mejor equipo que puedo estar es aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!